¿Qué tal? ¿Verdad? 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 No se siente que no se siente el canal 15 y 5 o hay una MegaVision S.A. Pues no se siente que hay que hacer la vida de los niños, que han respetado las ley, que han respetado la policía municipal de Nishane, que han estado en el ejército. Así que no se siente que hay que hacer la vida de los niños, ...y las manchas se respetaron arriba... ...y las manchas se respetaron arriba... ...de esta manera damos esta información a usted amigo televidente... ...que sintoniza nuestras emisiones de noticias... ...somos Megavision Neva Sociedad Anónima... ...informando a usted que este hombre infringió la ley... ...donde será puesto a disposición de las autoridades competentes... ...de esta manera... ...de esta manera... ...y lo que traes, lo hago más chau, güey... ...chachos, la información es para... ...canales 15, 5, Megavision, ISA... ...escriban al canal... ...de esta manera... ...de esta manera de mostrarles... ...escriban al canal... ...imparar en el mercado... ...yarulta... ...cancelar... ...esebreo... ...escriban al canal... ...yarulta... ...yarulta... Más información sobre el tránsito que se encuentra en el lugar llevando la información. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estilo Trap, vayan a la Trap, Estilo Trap Muchos malos, teléfonos ... ... ... ... ... ... ... En el caso de la noticia de los detenidos, hay dos detenidos en este momento y en el caso de la noticia de los detenidos. La policía nacional civil 2 personas consignadas que infringen esta ley Como usted observa en pantalla Ya van 3 personas consignadas Son totalmente adolescentes Son las informaciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!